La felicidad Dentro de nuestra cabeza tenemos cuatro químicos que hacen reaccionar tu cerebro con felicidad Nosotros les denominamos el happiness dose La D viene de dopamina, la O viene de oxitoxina, la S viene de serotonina y la E viene de endorfinas Estos cuatro químicos son los que hacen reaccionar con felicidad principalmente tu cerebro Ahora, moviéndonos un poco más, Aristóteles decía que la felicidad era una cualidad cívica Y la cualidad cívica era qué es lo que mejor tengo que dar de mí mismo para afectar de una manera positiva nuestra sociedad o mi comunidad De esa manera nosotros desde Make it Happy estamos creando sensibilizaciones y creando proyectos e intervenciones Que hagan pensar a la gente en qué es eso que tiene adentro para darle a la ciudad Y nuestra meta es convertir a Pereira una de las ciudades más felices y eso es una responsabilidad de todos La propuesta le apuesta al cambio social positivo a través de la felicidad Le preguntamos a los pereiranos qué es lo que los hace más felices Tener, jugar, trabajar también hace feliz, comprar, eso me hace feliz a mí Quizás más empleo, más empleo para la gente porque hay mucha gente que está desempleada Y no tienen para sobrevivir Y como dice el dicho, barriga y hay una corazón contenta Esa es la felicidad, estar bien, aliviado, aunque vivo un poco enfermo Pero de todas formas soy feliz Y la felicidad es muy bonita, pero mire, vea, convirtiéndonos en un basurero Prácticamente para sacar esto de aquí tienen que traer los bomberos, lavarlo Y les va a costar mucho trabajo porque eso es una cochinada prácticamente Al proyecto se le sumó la empresa Megabus Que exhibe los rostros de felicidad en uno de sus articulados Juan Pablo Calderón, miembro activo de Making Happy Manifestó por qué Pereira puede llegar a ser una de las ciudades más felices del mundo Tiene el potencial de ser la ciudad más feliz y seguro lo va a ser Porque tiene gente muy apasionada, muy orgullosa Y con todo, muy merecido ese orgullo Porque son gente muy bonita Que se conecta con otra gente Con ganas de hacer cambios positivos Y de generar felicidad La exposición fotográfica se encuentra ubicada en la Plaza de Bolívar Los líderes de esta iniciativa le piden a los pereiranos Cultura Ciudadana para poder conservarla por varios días